Pocos pero significativos cambios sufrió el top 10 de la Asociación de Tenistas Profesionales ATP, cuyo ranking es más liderado que nunca por el serbio Novak Djokovic, con nuevo récord de puntos tras ganar su primer título en Roland Garros. Luego de conquistar el único gran slam que faltaba en sus vitrinas, el tenista rompió su propia marca de unidades en el escalafón mundial y a partir de este lunes presume 16.950 puntos, más de 8.000 de ventaja sobre su principal escolta y víctima final en París, el británico Andy Murray. La temporada pasada la corona en el Master 1000 de Shanghái le valió para establecer el récord en 16.785 y ahora el mismo Joker lo superó en el marco de otras hazañas como ser el primer tenista en superar los 100 millones de dólares en premios. Notimex